Yo Quisiera Hacerte Como La Correa Que Ella Va Apretando Que No Hay Quien La Vea Que Ella Va Apretando Que No Hay Quien La Vea Que Ñoño Compadre Apriétala Compadre Mi Negra Me Dijo Que Tocó Corazón Mi Negra Me Dijo Que Tocó Corazón Que No La Metiera En Ese Rincón Que No La Metiera En Ese Rincón Mi Negra Me Dijo Con Seguridad Mi Negra Me Dijo Con Seguridad Que No La Llevara A La Oscuridad Que No La Llevara A La Oscuridad Yo Quisiera Hacerte Como La Correa Yo Quisiera Hacerte Como La Correa Yo Quisiera Hacerte Como La Correa Mi Negra Me Dijo Que Tocó Corazón Mi Negra Me Dijo Que Tocó Corazón Que No La Metiera En Ese Rincón Que No La Metiera En Ese Rincón ¡Sí, Bomara! ¡Sí, Bomara! Bijo transmis İs Cárdenas Mi Negra Me Dijo Bijo 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 Bijo